Esa canción con mucho cariño para las señoras de actividad por los cumpleaños. ¡Ajá! ¡Para que vayan y para que mose! ¡Señora de actividad! ¡Ahora, persona! ¡Ahora, persona! ¡Aaah! ¡Aaahí! ¡Turán! ¡Eso! ¡Para que vayamos! ¡Sí! Nos conocimos para nunca, para verlo. Nos conocimos para nunca, dejo a verlo. Nos conocimos para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Pero todo se terminó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se marchitó! ¡Se marchitó! ¡Oh! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Estos niños nos dejaron! ¡Avamos los carayos! Nos conocimos ¿Qué pasó? Nunca se va a dar Así es sabor mío Pero el destino ¿Qué tiene destino? El destino nos duvó En la mazana de mi Trinamos sin motivo Sin razón Hace la vida ¿Qué vamos a hacer? ¡Ashmira! 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 ¡Pero los queremos al menos! ¡Dive! Si yo te trupe ¿Por qué te quise tan? ¡Otra vez! Si yo te trupe ¿Por qué te quise tan? ¡Cómo dice! ¡Dale si yo te amaba! ¡Ajá! Pero todo lo que me siente ¡Dale si yo te amaba! ¡Pero todo lo que me siente ¡Juanshito con agua! ¡Sabe que el tío te amaba! ¡Pero todo lo que me siente! ¡Cómo dice! ¡Sabe que el tío te amaba! ¡Me arrepiado el pecho! ¡Ajá la madre y todo! ¡Aquí te la viva la muerte! ¡De vivir en el piso! ¡No! ¡No será parte de la muerte! ¡Te llevaré dentro del pecho! ¡Así será mi parla suerte! ¡De vivir en el piso! ¡No será parte de la muerte! ¡Te llevaré dentro del pecho! ¡Pero todo lo que me siente! ¡Alelín! ¡Gosotras bailando! ¡Alelín! ¡Alelín! ¡Arriba la alegría! ¡Alelín! ¡Abajo de las espinas! ¡Claro! ¡Eh! 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 ¡Señora Natividad! ¡De vivir en el piso! ¡Ajá! ¡Josito con agua! ¡Ese alpita papá se suele! ¡Eso! ¡Me está cantando! ¡Alelín! ¡Turón! ¡Esto me los ganas! ¡Allá! ¡Qué grito! ¡Alaritas! ¡Liérate! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Alelín! ¡Vamos! ¡Alelín! ¡Señor! ¡Sigue! 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 Cepilladito, cepilladito Como digan a ser Chaleo No hay pasanero porque no me escuchan Pachancoche, pasan malas noches Tienes espectro por la rabia del sitio Pachancoche, pasan malas noches Pachancoche, pasan malas noches Tienes espectro por la rabia del sitio Pachancoche, pasan malas noches ¡Alarín! ¡Turamos! ¡Ajó! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Alarín! ¡Turamos! ¡Así! ¡Cruzamos! ¡Dá! ¡Alarín! ¡Turamos! ¡Señor! ¡Alarín! ¡Tuamos! ¡Tatividad! vamos vamos sigue sigue gobernas gobernas ahí pícele pícele llamamos una mano vamos ay 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 vamos dale gobernas dale gobernas bailando como salto sigue sigue gobernas sobritos y no a lo menos eso sigue 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 baja ahí otra vez salud salud vamos vamos sigue 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 una alegría por el señor en actividad eso no más digo un señor de gusto un señor de gusto un señor de gusto no 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 otra vez no 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 es en no no y y Ahora todos los caminos interesados En un poquito de acción A la lectura En un poquito de acción Avirás camino Y yo que estoy amando Básicamente no quedan En un poquito de acción A la lectura Avirás camino Y yo que estoy amando Básicamente no quedan Básicamente no quedan Amor Em razón No te ofenden Básicamente no quedan La nuestra vez determinada Lo nuestro no se le va a continuar A la vida Porque si va a mí ya se interesa ¡Ah! ¡Ese mentira también! ¡Vamos a cantar! ¡Dile, dile, dile! Y esto ¿Cómo dicen? Dicen que este amor El amor se crece El amor se crece ¡Vamos a cantar! ¡Cuán me interesa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuán me interesa! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Oh! ¡En el monje! ¡En el monje! ¡Vamos! Música Y sabes que me diré en las espécciones Me entrega el interés delinst temptation Cuando yo te conozco, un gran 함께 Un pedidín esperante y un rato Que un veste ¡Oh! ¡Oh! ¡A dus! Música Chique Y sabes que me diré en las espécciones Me entrega el interés VM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegría, alegría! ¡Búzate! ¡Búzate! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar saciado! ¡Vamos!